Buenos días a todos, siendo las once con trece minutos, damos por iniciada del día veintitrés de enero del dos mil veinticuatro, damos por iniciada la sexta comisión de la, la sexta, la sexta sesión de la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas, colegiada con promoción económica al desarrollo, promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio. Por lo cual le pido a la regidora Karina nos haga favor de tomar lista de asistencia. Con su permiso, Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Karina González Pérez. Presente. María Dolores Acevedo González. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosadiana Reynoso Valera. Presente. Juliana Arleth María Alvarado Alvarado tiene falta justificada. Oscar Hernández Martín. Presente. José María Ññez Franco. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Susana Jaime Mercado. Presente. Mireia Franco Barba tiene falta justificada. Arturo Pérez Martínez. Le informo que estamos presentes ocho de dos ediles. Es cuanto. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le pido a nuestro secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, fe de ratas en la comisión anterior de migrantes y ciudades hermanas colegiada con promoción al desarrollo económico, turismo, mercado y comercio, celebrada el día veinticuatro de marzo de los corrientes. Por error se mencionó que era la comisión número seis, siendo lo correcto el número cinco. Punto número cuatro, mediante el oficio número uno punto tres guión doscientos noventa diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por la ciudadana Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez, donde solicita se analiza el punto de elección para reconocer al hijo ausente en este año dos mil veinticuatro. Punto número cinco, mediante el oficio número uno punto tres guión doscientos noventa y una diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por la ciudadana Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez, solicita se analiza el punto de elección para el reconocimiento al mérito ciudadano, prese a treinta de abril en este año dos mil veinticuatro. Punto número seis, puntos varios, punto número siete, clausura, es cuanto. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Muchas gracias. Quiero comentarles que tenemos de invitado al jefe de comunicación, al profesor César Octavio Martínez. Yo le hice una invitación para que nos acompañara por los puntos que se van a tratar. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Siguiente punto, por favor. Punto número tres, Fede Erratas de la Comisión Anterior de Migrantes y Ciudades Hermanas, colegiada con promoción al desarrollo económico, turismo y turismo. Mercados y comercio, celebrada el día veinticuatro de marzo de Los Corrientes. Por error se mencionó que era la comisión número seis, siendo lo correcto la número cinco. Es cuanto. Miren muchachos, en este punto, este solamente es para corregir un dato de la pasada acta. Entonces, si me ayudan, si están de acuerdo en que se haga esta corrección, favor de levantar la mano. Sí, aquí hay un error en la redacción. Este, se puede, se tiene que poner que es la, el acta del dos mil veintitrés, no del dos mil veinticuatro. Dice de Los Corrientes, entonces, nada más es corregir ese dato. Sí. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Con su permiso. Punto número cuatro. Mediante el oficio número uno punto tres, guión doscientos noventa, diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por la ciudadana Mónica Alejandro Agredano Gutiérrez, donde solicita si analiza el punto de elección para reconocer al hijo ausente en este año dos mil veinticuatro. Escuentro. Hacer como una convocatoria para solicitar algún currículum de personas que nosotros quisiéramos reconocer. Pero analizando el punto, este, vimos que no teníamos como un reglamento que nos rigiera como para las bases, que se tendría que tomar en cuenta. Y platicando con el profe César, este, nos sugirió hacer como un tipo de invitación por medio de las redes. Entonces, yo le dije, ¿qué tal que si nos acompaña y le damos el uso de la voz? Y entonces, usted nos explica en qué consistiría. Así es de que si están de acuerdo, levanten la mano si me ayudan para que tome el uso de la voz el profe César y nos digan en qué consistiría este punto. Muchas gracias. Profe, entonces, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias y buenos días a todos. Bien, básicamente es repetir un ejercicio que estamos a punto de lanzar de la Comisión de Derechos Humanos para consultarle a la ciudadanía su opinión sobre las mujeres destacadas a ser reconocidas durante el evento del día 8 de marzo. No puede ser una encuesta porque carece de una metodología, no hay una metodología científica. Por lo tanto, es apenas consultarle a los ciudadanos tepatitlenses sobre el punto primero en esta comisión, que es la presea 30 de abril. La opción que nosotros tenemos, con los elementos técnicos que contamos, es una consulta electrónica vía un formulario Google, ligado a nuestras redes sociales y a la página oficial del gobierno de Tepatitlán y un formato escrito para aquellos lugares o aquellas personas que no tienen la cercanía a la tecnología, lo puedan hacer directamente aquí en el edificio de Presidencia Municipal o en las delegaciones. Una vez expresada la opinión de los ciudadanos, la Oficina de Comunicación Social concentra la información y hace llegar ese concentrado a la comisión correspondiente para que tomen las determinaciones correspondientes. Esa es la propuesta general, la dejo en sus manos y dispuesto a escucharles o a colaborar en la medida que ustedes lo consideren pertinente. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? A ver, regidora, adelante. Gracias, Presidenta Contonencia. Buenos días a todas y todos. Efectivamente, como lo menciona el maestro César, en la Comisión de Derechos Humanos ya estamos trabajando en una convocatoria abierta a la ciudadanía. En ese mismo sentido y en la forma de trabajar esa convocatoria, solicitaría a esta comisión tenga bien aprobar que una vez que el maestro César nos sugiera esa consulta o ese formulario, lo haga llegar a esta comisión para determinar o analizarlo y una vez analizado se apruebe para que a su vez o consecuentemente el área de comunicación social tenga bien hacer la máxima difusión para los dos puntos, una vez aprovechando, tanto para el hijo ausente como para la precea 30 de abril. ¿Es cuánto? Yo no veo inconveniente en que se revise el formulario, que no es convocatoria, es invitación, hay que dejarlo en claro. Este también, otra de las cosas es que haciendo esta invitación, no quita de lado que nosotros si tenemos algún conocido o alguna propuesta en específico, la hagamos llegar para el análisis y la aprobación para el día que se vaya a elegir. ¿Sí? Adelante, regidora. Muchas gracias. Me imagino que dentro de la consulta también va a ir bien especificado qué características tiene que tener a quienes propongan, ¿verdad? Que tiene que ser alguien oriundo o del municipio que haya destacado fuera de la ciudad. Para que no vaya a haber ahí una confusión, porque también tenemos la precea del 30 de abril. Si me permite, Presidenta, la redacción debe ser distinta para las dos premiaciones y tendremos nosotros que fundarnos en el uso, en lo que ha sucedido durante los últimos años para determinar una y otra causa. Si les vamos a explicar a cada uno de los ciudadanos cuáles son los requisitos que se han tomado en cuenta para la selección del personaje. Obviamente, yo creo que todos estamos conscientes de que cuando nosotros hacemos una propuesta, pues traemos la información lo más completa que se pueda para poder tomar una decisión, un currículum, algo que fortalezca la decisión para que nosotros se nos haga más fácil. Entonces, si están de acuerdo en esa propuesta, pues favor de levantar la mano. Muchas gracias. Miren, como ya se dijo de los dos puntos, damos lectura al siguiente para tomar la formalidad del orden del día y ya nada más votamos. ¿Les parece? Muchas gracias. Siguiente punto. Con su permiso, punto número 5, mediante el oficio número 1.3-291-2024, suscrito por la ciudadana Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez, solicita y se analiza el punto de elección para el reconocimiento al mérito ciudadano prese a 30 de abril en este año 2024. ¿Es cuánto? Entonces, en el mismo sentido, levantamos la mano si estamos de acuerdo para que sea el mismo, el mismo seguimiento. Muchas gracias. Siguiente punto. Con su permiso, punto número 6, puntos varios, ¿es cuánto? Como no tenemos ningún punto agendado, pues vamos al siguiente punto. Punto número 7, clausura, ¿es cuánto? Siendo las once con veinticuatro minutos, damos por clausurada esta comisión. Muchas gracias, buen día.